Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi padre es la celeste y confortable Máquina de occidente Naxi de los seres agónicos Una combinación imposible Nacífero, atómico, silvestre Nacífero, atómico, silvestre Y desde el comienzo un incalculable error No tuve límite Explote también contra mi vida Nacífero, atómico, silvestre Nacífero, atómico, silvestre Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando aire a luz Nacífero, atómico, silvestre Nacífero, atómico, silvestre Nacífero, atómico, silvestre Nacífero, atómico, silvestre Nacífero, atómico, silvestre